¿Cuáles son los pros y los contras de sacar los aportes? Bueno, Karen, un gusto. Mire, lamentablemente la ley que ayer ha promulgado el presidente Luis Arce tiene solo contras, todos son contras porque 219 mil personas y sus familias si retiran todo su capital van a perder la jubilación y la jubilación es pensión mensual vitalicia, es decir, para toda la vida y seguro de salud para su cónyuge y para los hijos menores. Eso es muy grave. Lo otro es que las personas que retiren el dinero van a perder la fracción solidaria. Inmediatamente lo retiren y solo pueden restituir ese derecho a la fracción solidaria si es que devuelven el dinero. Y devolver el dinero va a ser muy difícil porque de acuerdo a cómo funciona el sistema, el modelo financiero del sistema de pensiones, hay que devolver el dinero en función de un capital creciente y un rendimiento variable. Entonces, eso va a ser más dificultoso todavía. Un poco para ampliar esto, yo quisiera decir que esto está tan grave, es tan errado lo que se ha hecho ayer, que lo podemos comprender mejor sabiendo que había otras opciones. Por ejemplo, para las personas que ya están en edad de jubilación y tienen menos de 120 meses aportados, el gobierno lo que debería haber hecho es crear un fondo, de los muchos que ha creado, uno similar y de hecho con menos dinero, para prestar a estas personas ese dinero para que terminen de pagar sus aportes y para que puedan jubilarse. Esa era una opción. La otra opción era hacer políticas de empleo directo para estas personas que tienen 50 años, 51 o un poco más y ayudarles a aportar para que completen sus aportes. Y después también podía haberse hecho excepcionalmente adelantar la edad de jubilación para personas de 50, que hayan cumplido 50 años o más entre 2020 y 2021, excepcionalmente por la pandemia, permitirles adelantar la edad de jubilación. De esa forma, todas estas personas que ahora quieren retirar su dinero y sacrificar su futuro, podrían haber recibido, aunque sea una pensión mensual, una pensión mínima, pero todos los meses. Entonces, realmente lo que se está haciendo es muy grave. Gustavo, buen día. Le habla Vilma. Con referencia a las, en este caso, desventajas, podríamos decirlo tal como lo indicabas. Por ejemplo, si podemos hacer algunos ejemplos de las personas que tienen el aporte acumulado menos de 100 mil bolivianos, porque aquellos van a acceder al 15%. ¿Cuáles son las condiciones? Por ejemplo, ¿cuánto ellos tendrían que sacar el 15%? ¿Y cómo, en este caso, devolver? Es decir, devolver y después el saldo que quedaba no tendría acceso mucho más adelante. ¿Cómo se explicaría? Bueno, veamos de la siguiente manera. Mira, si tenemos una persona que tiene 100 mil bolivianos, puedes retirar 15 mil bolivianos de su cuenta de ahorro. Si es una persona que tiene 50 mil bolivianos, puedes retirar 7 mil 500 bolivianos. Entonces, ¿qué va a suceder? Primero, reitero, pierden la fracción solidaria a la cual podían acceder. Primer tema. Segundo tema, si estas personas se quedan con el dinero 5 años, la que ha retirado 15 mil va a tener que devolver 19 mil bolivianos en 5 años. Y la que ha retirado 7 mil 500 va a tener que devolver 9 mil 500 bolivianos. Si se queda 10 años con ese dinero, la que ha retirado 15 mil va a tener que devolver 24 mil y quien ha retirado 7 mil va a tener que devolver 12 mil bolivianos. Y si por algún motivo se quedan 15 años con ese dinero, van a tener que devolver 31 mil bolivianos, más del doble la que ha retirado 15 mil, y 15 mil 500 bolivianos la que ha retirado 50 mil, igual, más del doble. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el capital todos los días va creciendo en el sistema de pensión, aunque poquito va creciendo. Y eso es lo que la gente tiene que considerar antes de retirar su dinero. Pero aquí, yo insisto, insisto, Vilma, yo llamo a que la gente, por favor, no se tire su dinero porque va a sacrificar su futuro. Y lo que habría que hacer es pedirle al gobierno que cambie las políticas públicas que está aplicando, porque además aquí hay un error grande, grande, grande. Ayer el presidente ha dicho que esta medida va a ayudar a acrecentar la demanda agregada, va a meter dinero a la economía al lado del consumo y eso va a mejorar y reactivar un poco la economía. Y está bien reactivar la economía, pero hay que reactivar la economía con una política económica financiada, con el presupuesto público o financiada con deuda pública. Lo que está sucediendo aquí es que van a reactivar la economía con el dinero de los trabajadores y eso no está bien. En cuanto a los aportes, cuando uno lo retira, ¿qué efecto tendría en el seguro de salud? Bueno, miren, las personas que van a hacer un retiro parcial van a poder jubilarse, o sea, las que van a retirar 15% o algunos 15 mil bolianos, van a poder jubilarse, no van a tener solidario, entonces su pensión va a ser más reducida, pero van a tener seguro de salud. Y las personas que retiren todo su capital, es decir, estas 219 mil personas, que para nosotros es el grupo que va a salir más dañado, las personas que retiren todo este capital pierden por completo el seguro de salud. El seguro de salud es una protección completa en Bolivia. Uno no importa de lo que esté enfermo, va al seguro de salud, y el seguro de salud tiene la obligación de atenderlo, de hacer los mejores esfuerzos para curarle, de brindarle a la infraestructura, el personal médico, los análisis, los laboratorios, incluso las prótesis o los medicamentos que uno vaya a necesitar. Ese es el seguro de salud, y eso es lo que va a perder una persona que retire todo su dinero. Ahora, aquí también el argumento que están usando los del gobierno, ellos dicen que las personas que tienen menos de 10 mil bolivianos, tienen entre dos años, tres años aportados, y por lo tanto, no van a terminar de aportar el mínimo que es 120 meses para jubilarse, que les falta mucho y que es mejor devolverse el dinero ahora. La verdad que ese es un razonamiento errado. Lo que deberíamos hacer, por ejemplo, aparte de que el gobierno ayude a esta gente a completar, ya tiene derechos ganados, lo que hay que hacer es consolidar sus derechos, en vez de hacer eso, lo está soltando de la mano. Entonces, lo que yo ahí, por ejemplo, propongo son estrategias familiares, estrategias familiares para que una familia de cuatro, cinco personas, tres personas, haga una estrategia y, por ejemplo, si es el papá el que tiene aportes en el sistema de tres años, le ayudemos a completar los otros siete años. En términos de dinero, estamos hablando cuando falta siete años para aporte de 26 mil bolivianos, pero si es mujer, aquí hay una ventaja todavía. Si tiene tres años aportados una mujer y tiene un hijo nacido vivo, le pueden aumentar un año por ese hijo nacido vivo, entonces ya tiene cuatro. Si tiene dos, le van a aumentar dos años, tendría cinco años aportados. Y si tiene tres hijos, le van a aumentar tres años y tendría seis años aportados y solo le faltaría cuatro años. A la que tiene dos hijos, solamente cinco años y a la que tiene un hijo, le faltaría seis años para aportar. Yo recomiendo hacer el esfuerzo para que estas personas aporten seis años, hagan una estrella familiar para eso y con eso llegar a tener una jubilación pequeña, no importa, pero seguro de salud, que es muy importante en la vejez, sino uno termina muchas veces endeudando a los hijos o a los familiares cuando no tiene seguro de salud. Estamos conversando con Gustavo Rodríguez, él es analista económico. Gustavo, ¿qué pasa si por alguna razón la persona que retiró en esta ocasión con esta ley no tiene la opción de devolver? ¿Qué va a pasar con aquello? Ya, si una persona que tiene menos de 10 mil bolivianos no devuelve el dinero, no va a poder nunca, pero nunca, pedir una jubilación del sistema. Y si una persona que hace un retiro parcial, es decir, que tiene más de 10 mil bolivianos, tiene 50 mil, 40 mil o 100 mil y retira su 15%, o los que tienen más de 100 mil retiran igual 15 mil bolivianos y no devuelven, esas personas van a perder la fracción solidaria. Y la fracción solidaria hoy día es muy importante. Permítame un ejemplo. Si hay una persona, por ejemplo, que tiene 150 mil bolivianos ahorrados, hoy día retira los 100 mil y va a tener 135 mil bolivianos. Por los 135 mil bolivianos, cuando llegue a los 58 años, le van a dar un monto de pensión aproximadamente de 900 bolivianos, un poco menos, por estos 15 mil que hace tirado. Pero de esos 900 bolivianos, si tiene 20 años aportados, le van a subir hasta 2 mil bolivianos, casi el doble, más del doble. Entonces, si no devuelve el dinero, va a perder estos mil bolivianos o 1.100 bolivianos que le tocaría de fracción solidaria, que no es una sola vez, sino es todos los meses, más el aguinaldo, toda la vida. Estamos con Gustavo Rodríguez, quien es investigador y especialista en pensiones. Y le vamos a dar la pregunta. Las personas que están en casa, que están pensando en retirar sus aportes, ¿deberían pensarlo muy bien, quizá antes de hacerlo? ¿Deberían pensarlo muy bien y deberían, en realidad, pensar, hacer una estrategia familiar para garantizar que al menos uno de la familia, una sola persona de la familia, por lo menos llegue a tener jubilación. Eso, mire, la jubilación, cuando yo digo le beneficia al grupo familiar, estoy diciendo lo siguiente. Primero, beneficia al titular, que va a tener una pensión. Segundo, beneficia al cónyuge, porque el cónyuge va a tener la pensión cuando fallezca el titular y va a tener también seguro de salud. Pero también beneficia al grupo familiar, aunque el grupo familiar no sea derechaviente directo. ¿Por qué? Porque es un ingreso más para la familia. Hay muchos estudios ahora que están demostrando que en crisis, por ejemplo, las personas que han sido jubiladas han colaborado con su familia, han soportado en algo la situación de su familia. En cambio, sin jubilación es volver al siglo XIX. Es decir, una sociedad donde no había protección social. Y a eso estamos yendo con esta ley, que ojalá no tenga éxito. Bueno, ya para finalizar con referencia a esta pregunta, por ejemplo, muchos también estarán pensando en este momento, si es mi aporte, si yo con mi esfuerzo puse mi ahorro en AFP, ¿por qué no puedo decidir? Por ejemplo, ¿por qué tanta vía cruces para poder decidir este dinero que tengo ahorrado en AFP? Bueno, en realidad, aquí quiero hacer una aclaración. Las personas que aportamos al sistema de pensiones y ponemos nuestro aporte ahí, lo que estamos haciendo es ganar un derecho. O sea, el derecho es nuestro, el dinero es parcialmente nuestro. En el sistema de seguridad social hay un criterio que se llama la obligatoriedad, obligatoriedad e integralidad. La obligatoriedad quiere decir que yo pongo el dinero a una cuenta, en este caso, en el modelo que tenemos, a una cuenta de ahorro individual, ahí estoy obligado a poner hasta llegar a un determinado nivel y el sistema está obligado en darme una pensión integral y en alguna medida suficiente para enfrentar mi vejez. Entonces, no es que yo pongo mi dinero y me olvido, o no es que el Estado recibe el dinero y el Estado hace lo que quiera. Ese dinero no entra al Estado, eso también las personas que han promovido esto hay que desmentir. El dinero está en un fondo autónomo. Ahora, ese dinero que está ahí es parcialmente nuestro porque tiene un destino. El destino es financiar la vejez. Yo voy a recuperar no solo ese dinero que he puesto, sino muchísimo más de lo que he puesto si logro cobrar una pensión. Permítame un ejemplo. Si una persona tiene 100.000 bolivianos, exageramos un poco, hoy día, 150.000 bolivianos en el sistema. Tiene 150.000 bolivianos en el sistema y logra cobrar una pensión de 2.000 bolivianos en 75 meses. 75 meses son 6 años y un poco más. En 6 años ya has recuperado los 150.000 bolivianos. Después, todo lo demás podría decirse que es un ingreso neto. Esto comparando valores absolutos. Si se ponen valores financieros, etcétera, hay una mayor equivalencia, pero si ponemos en valores absolutos los 150.000 en 75 meses los he rescatado y después lo demás ya es ingreso pleno, neto. Entonces, este tipo de cosas tenemos que aprender a ver de manera integral. no solo además se trata de pensar de manera individual, de decir, este es mi dinero y a mí me importa cómo va el asociado del sistema. La verdad es que es un sistema social que se ha creado con defectos y que hay que mejorar en Bolivia también, que en Bolivia no está siendo bien administrado y hay que cambiarlo, de acuerdo, pero es un sistema social que todavía permite potenciar los ahorros que podemos generar como activos para tener una mejor pensión o una mejor vida en la vejez. Entonces, ¿cómo le diría? Repito, nosotros ponemos nuestro dinero de AFP y el dinero nos da derecho. Somos poseedores plenos del derecho a una jubilación y poseedores parciales del dinero. Entonces, lo que habría que defender es que ese derecho sea efectivo, es decir, que yo tengo derechos ahora ganados en el sistema tres años, cinco años, diez años, quince años y esos derechos se consoliden a futuro para que yo no sufra mi vejez. De eso se trata. No se trata de renunciar al sistema y lamentablemente se está renunciando al sistema. ¡Gracias!